Este viernes 28 de julio, estas son las noticias en Horacero.mx Reportan un aumento en las desapariciones de niñas en Veracruz. Al referirse a las obras realizadas en el municipio de Coatepec, ambientalistas lanzan un llamado al gobierno para que evite la tala de árboles. Acumula Veracruz más de 26 mil nuevos casos de diabetes en el año. Baja el desempleo en Veracruz, de 3.4 a 2.1% reporta el Inegi. Se mantiene la probabilidad de lluvias en Veracruz, particularmente en las partes altas de las cuencas del Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, durante este fin de semana. Estas y otras noticias en Horacero.mx